Pues vamos a dar una serie de recomendaciones y consideraciones básicas que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar vuestra medicación. Es importante antes de prepararla que nos lavemos las manos y disponer de una superficie lisa y limpia para poder tener preparada toda nuestra medicación. En cuanto al horario os aconsejamos que os pongáis la medicación en el horario de tarde noche, de esta manera estaréis tranquilas en casa para poder prepararla. Es cierto que es importante mantener un horario continuo todos los días de la medicación, pero si un día se os va una hora arriba, una hora abajo, no os preocupéis, no va a afectar negativamente a vuestro tratamiento. Si vuestra medicación es de nevera, es importante que la saquéis unos cinco minutitos antes para que esté a temperatura ambiente. También es importante que chequeéis a qué conservación debéis mantener vuestra medicación. Podemos tener dos opciones, de nevera 2-8 grados o temperatura ambiente 20-25 grados. Es importante que cuando veáis que pone 20-25 grados, si en vuestro domicilio o en el armario donde guardéis la medicación pueda superar esta temperatura, no os preocupéis, la guardaremos en la nevera, en la zona menos fría, para conservarla correctamente. El lugar donde vamos a administrar la medicación será en el abdomen principalmente y también podemos hacerlo en el muslo, en la línea media hacia abajo, un pellizquito y vía subcutánea. La vía subcutánea os permitirá pincharos vosotras mismas sin tener que acudir a ningún centro sanitario. En cuanto a reacciones locales que pueden aparecer, son leves y pasajeras. Pueden ser, por ejemplo, picor, irritación, inflamación y un pequeño hematoma que desaparecerá en horas o en pocos días. En cuanto a efectos secundarios, tranquila, son efectos que irán desapareciendo en el momento en que terminemos nuestra estimulación y podrían ser leves molestias en los ovarios porque están creciendo los folículos, algún dolor de cabeza, pequeñas retenciones de líquido o alguna variación del estado de ánimo como nuestro ciclo menstrual. Una vez que terminemos de nuestra aplicación y preparación, lo que haremos será desechar todo el material, bien en un contenedor adecuado o podéis llevarlo a nuestra clínica SIVI para que el personal de enfermería pueda desecharlo correctamente. En cuanto a la medicación, os aconsejamos que la primera dosis de medicación os la administréis en el horario de apertura de vuestras clínicas. Esto facilitará que si os surge alguna duda, podáis llamar a vuestra enfermera y resolverla. Si aún así, enseñando la medicación, que es vía subcutánea y es sencillo de administrar, os da un poco de respeto, miedo y inseguridad, siempre podréis acudir a vuestra clínica para que la enfermera os administre la medicación. Antes de preparar nuestra medicación, nos lavaremos bien las manos y para desinfectar la zona donde administraremos la medicación, utilizaremos una gasita y alcohol. Os vamos a explicar la administración de Ovalip. El Ovalip, cuando lo compréis, veréis que viene el cartucho de medicación y un kit con agujas. En la clínica IRI os facilitarán un kit como este, donde encontraremos la pluma para poder cargar la medicación y administrar diariamente la dosis prescrita. Abriremos el envase, sacaremos una de las agujas y procederemos a cargar el cartucho en la pluma. El pen que vamos a facilitar tiene varias partes. Por un lado tendremos el capuchón que quitaremos, el portacartuchos transparente y una pequeña ruleta con un rotor que debemos sacar para cargar nuestro cartucho. La parte metálica verde irá en esta posición para que la zona gris conecte con nuestro rotor. Aseguraremos el cierre correcto de la pluma. Con este botoncito verde deslizaremos en el momento en el que luego pongamos nuestra dosis. Este rotor es el que vamos a rotar para que podamos dar la dosis que necesitamos. Si el médico nos prescribe, por ejemplo, 150, iremos rotando hasta encontrar 150. En el caso de que nos pasemos con las unidades, no os preocupéis. Justo tiene un botoncito donde si damos clic iremos bajando hasta la dosis que nosotros necesitemos. Una vez en la ventanita veamos la dosis que nos ha prescrito nuestro médico, procederemos a conectar la aguja subcutánea. Va en rosca y suele venir con varios capuchones de seguridad. Procedemos a administrar la medicación en la línea media del abdomen, cogiendo un pellizquito y en ángulo de 45 a 90 grados, presionaremos el botón para administrar la medicación. Una vez finalizada la administración de medicación, presionaremos unos segundos con la gasita y habremos terminado la administración de Ovalid.